Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo una buena semana. Y bueno, en esta búsqueda que estamos intentando hacer de Dios a través de pensar en algunos textos de la Biblia, hoy te quiero proponer la lectura de un pasaje del Evangelio de Lucas, también en el capítulo 12, en el que hay un par de hermanos que están discutiendo entre sí por una cuestión de una herencia. Parece muy actual el asunto, ¿no? Dos hermanos están discutiendo sobre quién se va a quedar con qué parte de la herencia. Dice así el texto, Lucas capítulo 12, versículo 13. Uno de entre la gente le dijo a Jesús, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o como partidor? Pero quiero que reflexionemos en el versículo 15, que es lo que Jesús agrega después. También dijo Jesús, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Una observación primero y después una reflexión. Ahí la palabra aparece como avaricia, de cuidarnos de toda avaricia. Aunque en realidad el término original que ahí aparece en el texto está más vinculado a la codicia. La avaricia en general la relacionamos con aquel que es medio que no le gusta gastar, ¿no? Hay un montón de refranes o de palabras que usamos para ese tipo de cosas. Medio ratón, medio codito. Y relacionamos el avaro con aquel que no le gusta gastar, el que amarretea, el amarrete. Pero en realidad el término tiene que ver con la codicia. Y la codicia es otra cosa. La codicia no es el que no gasta, sino aquel que quiere tener cada vez más. Y el que no se cansa de acumular. Capaz que vos estás mirando este video y decís, esto no tiene nada que ver conmigo, porque yo no tengo tanto. Tengo bastante poco. Pero no tiene que ver con cantidades, tiene que ver con una actitud del corazón. Por eso Jesús después enseña, y dice esa frase, la vida no depende del poseer muchas cosas. Y creo que es una frase de Jesús absolutamente actual. Creo que Jesús nos enseña del lugar que le tenemos que dar, el lugar adecuado que le tenemos que dar a las cosas, a los bienes, al dinero. El dinero y todo lo que venga relacionado con él muchas veces nos quita el sueño, nos preocupa, nos agobia. Y Jesús nos recuerda que la vida no depende de eso. Que cuando nuestras vidas empiezan a depender de ese tipo de cosas, de las cosas que tenemos, la cosa empieza a funcionar mal. Y es un mensaje totalmente contracultural, porque en la sociedad en la que vivimos, en los medios de comunicación, en las cosas que vemos, muchas veces la gente que se pone como modelo y los ídolos, incluso de las nuevas generaciones, muchas veces están vinculadas a personas que son ricas, a personas que tienen mucho dinero. Bueno, en este texto Jesús nos recuerda que la vida de una persona no depende de eso. Y tal vez tengamos que sentarnos a reflexionar, ¿qué lugar le estamos dando al dinero y a las cosas materiales? Sobre todo en esta época de pandemia, en donde la incertidumbre, esa palabra que estamos escuchando tantas veces, muchas veces aparece. ¿Qué lugar le damos a las cosas materiales? Te dejo esa idea para que puedas pensar. Y nos vemos en el próximo videito. Dios te bendiga. Chau.